Ya llegó la hora de acercarnos más Te mueves tu cuerpo, siempre te hacen suave Bésame suave que tus labios abren dulces Abrázame más fuerte y vamos a bailar Vamos a abrazarnos muy despacito Sintiendo como se acelera cada latido Y el corazón nos va llevando sin querer Hacia una mágica y dulce pasión Baila, baila conmigo, mira como respiro Lo ves, quiero el tiempo pronto Se nos va, se nos va Baila, baila conmigo, quítame todo el frío Toda la noche hasta que salga el sol, el sol Oh baby, el tiempo se termina Tenemos ya que decir adiós De que suerte ha sido conocerte Hay que parar en tus puestos y tenerte Ver en tus ojos el día que pronto amanece Oh nena Vamos a abrazarnos muy despacito Sintiendo como se acelera cada latido Y el corazón nos va llevando sin querer Hacia una mágica y dulce pasión Baila, baila conmigo, mira como respiro Lo ves, quiero el tiempo pronto Se nos va, se nos va Baila, baila conmigo, quítame todo el frío Toda la noche hasta que salga el sol, el sol Me besas, me hechizas, me elevas, me excitas Te quiero, te quiero, mi más bella flor Ey, déjame que te abrace Ey, ven aquí que te roce Baila, 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 mi amor Baila, baila conmigo, mira como respiro No ves, quiero el tiempo pronto Se nos va, se nos va Baila, baila conmigo, quítame todo el frío Toda la noche hasta que salga el sol, el sol